En el marco de la celebración nacional de la semana artística, la Casa de la Cultura de Iquique realizó una jornada de apreciación musical a cargo del quinteto de la Orquesta Sinfónica Regional que dirige el profesor Felipe Rubio del Liceo Artístico Violeta Parra. Pablo García, director de este recinto cultural dependiente del municipio iquiqueño, dijo que se realizaron diversas iniciativas en el marco de la tercera semana artística, donde los alumnos de establecimientos educacionales municipalizados tuvieron una participación activa. Recordemos que esta semana se celebra a nivel nacional y concretamente en nuestra ciudad hemos tenido varias actividades, específicamente en nuestra Casa de la Cultura. Ayer tuvimos un taller de apreciación de artes visuales, concretamente de fotografía, tuvimos la presencia de estudiantes del Liceo Politécnico de nuestra ciudad, alumnos de educación y asistentes de párvulo. También tuvimos una jornada de cuentacuentos con algunos jardines y concretamente también con la presencia de estudiantes del Colegio Flor del Inca. Además, García comunicó que este viernes 15 de mayo se realizará una intervención urbana que estará a cargo de estudiantes de establecimientos municipales, entre ellos el Liceo Artístico Violeta Parra. También con una muestra de apreciación musical del Quinteto de Viento de la Orquesta Regional, también con la presencia de estudiantes. Y seguimos el día de mañana con una intervención urbana donde vendrán varios establecimientos, entre ellos de nuestro querido colegio Violeta Parra. Por último, García hizo una invitación a toda la comunidad a participar del último taller de confección de máscaras teatrales, el cual se realizará este sábado 15 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Vale recordar que todas las iniciativas artísticas que se realizan en la casa son totalmente gratuitas y respaldadas por la ilustre Municipalidad de Iquique.